Esperá, esperá. ¿Qué pasó? Porque yo he hecho una promesa. Suave, suave. ¿Qué es eso? Jugaba Boca-River. ¿Las runas? Sí. Y quedamos que si ganaba Boca yo me venía detrás. Te traje toda la semana. Pero como ganó River, me habían pedido un prendedor, Domi, yo te traje esto. ¿Te tengo que poner? ¿De quién era eso? Opa. Fíjate, yo las promesas las puse. Te la he dicho. No, te voy a decir una cosa y no pongas como que me falta voluntad. Yo dudo que esto es muy cabezona. No pasa nada. No pasa nada. Queda como... No pasa nada, Domi. Pasa, pasa. No pasa nada. Como Tiara, ¿no? Puede ser como Tiara también. Yo sabía que esto podía pasar. Todo pasa. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Muy bien. Ahora el problema va a ser para... Regia. Te queda muy lindo. Regia. Y te felicito, honrando las apuestas. No, las apuestas se pagan. Totalmente. Qué buena. Qué buena competidora. Muy buena. Hasta el torneo que viene, ¿no? Todos los días, Lóquimo. Todos los días. Hasta el torneo. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos, Sofía, por favor. Bueno, tenemos que hablar de que ya estamos palpitándose. Viene la tercera. Les digo esto y ustedes me dicen, ¿estamos hablando de fútbol? No. Estamos hablando de que ya tenemos película argentina seleccionada por la Academia de Cine y de Arte Cinematográfico. Argentina para ser nuestro representante en los Oscars. Oscar, ¿cómo se lo empiezan a imaginar? Es Los Delincuentes, esta película de Rodrigo Moreno que va a llegar a los cines el próximo 26 de octubre. Es muy buena. Es una película que tiene como protagonistas a Daniel Elías y a Esteban Bigliardi. ¿Qué cuenta? Son dos trabajadores de un banco, como estamos viendo acá en el trailer, en estas imágenes, que están cansados de su rutina y que dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, no se les ocurre mejor idea que hacer un asalto a este banco y solo les voy a contar que uno de ellos no les sale como esperaba. Así que no les voy a adelantar más nada, solo les voy a decir que tenemos esta película seleccionada por nosotros, pero que hay que esperar. Porque para llegar a la nominación final y estar dentro de las cinco películas elegidas como posibles para ganar la mejor película internacional en los próximos Oscars, tenemos que esperar hasta enero. Así que esta es la primera parte. A uno lo agarró el corralito, podríamos decir. Algo similar, exacto. Algo similar. Dejame decirte que hay que esperarte, decía, recién en enero, el próximo 23 de enero es ahí cuando ya tenemos definidos quiénes son. Pero de a poquito vamos calentando motores para una nueva edición de los Oscars que va a llegar el 10 de marzo del 2024. Me gusta esto para la sobremesa que trae Sofi, que le damos la bienvenida. La primera vez ya tiene. Muchas gracias. Es excelente. Yo pensé que era la mujer de Mireille. No, sale el verde en la sobremesa igual. Qué bárbaro. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Sofi. ¿Y esos colores, Domi? Bueno, muy bien. Bueno, atención con esto. Nueva York se está hundiendo. Nuevo informe de la NASA que analiza cuáles son las zonas de Nueva York que se están hundiendo más. Dos milímetros por año. Y vos decís, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, para planificar. Porque cuando se inunde, se va a inundar más las zonas bajas. No se inunda más. Bueno, sí, se va a inundar más todavía, exactamente. Todo lo contrario. La zona de Queens, la guardia en donde está el aeropuerto, es una zona muy baja. Entonces lo que empiezan a hacer es planificar urbanamente. Por ejemplo, la ciudad de Boston, otra ciudad que Nueva York podría imitar, es incluir más parques para que entonces la naturaleza absorbe, ¿no? La tierra absorbe el agua a modo de esponja. Obviamente que la cantidad de rascacielos, como estamos viendo, influye en que se vaya hundiendo cada vez más. Y de Nueva York nos vamos a Bruselas, donde funciona el Parlamento Europeo. Que, atención, prohibieron los microplásticos añadidos en, por ejemplo, el glitter o en la purpurina. Esto que se utiliza para maquillaje, que tiene plástico, claro, añadido. El plástico es muy, muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito, que después termina, por ahí vos te lo sacas en maquillaje y termina en Río de la Plata. Acá sería, digamos, te lo desmaquillás, te enjuagás la cara y eso termina por ahí siendo comido por algún animal. Así que interesante medida esta también. Y de plástico en plástico, ¿se tomarían un helado de plástico, por ejemplo? ¡Qué asco! Está difícil, está difícil. Ese lo creó una artista italiana junto con biotecnólogos, es el primer helado de plástico, usó un sistema de enzimas. ¿Qué atención convirtió el PET? Sí, o sea, sí pero no, no es apto todavía para comer, pero sí tiene gusto a vainilla. Bueno. Ah, puede ser, ¿eh? No se le hace nada ahí. ¿Planea matarnos a todos? ¿A quién se lo dieron a probar entonces? Pero convirtieron el PET con una especie de microbios en vainilina, que es lo que le da el gusto a la vainilla. Pero lo hizo un poco para manifestar cómo estamos tan rodeados de plástico que vamos a terminar comiendo plástico incluso en el helado. Tiene todo un proceso biotecnológico esto de las enzimas que comen el plástico y lo transforman en otra cosa. Por lo pronto, por ahora, es solo una obra de arte, pero ¿quién les dice que en un futuro cercano te pide un poco de dulce leche y otro poco de plástico? Bueno, mi chico, ¿qué nos traes? Yo lo como plástico. ¿Estabas en Bélgica, en Bruselas? Sí, siempre. Seguimos ahí, en este caso, Amberes, para la gran sensación de la gimnasia mundial como es Simone Biles, la norteamericana que hizo este salto. Se llama Yurchenko Doble Pipe, que ahora se rebautizó como Biles 2, por la complejidad. ¿Cómo te ves ahí, Domi, haciéndolo? Pero vos me estás haciendo, ¿en serio? Sí, obvio. Hay una nueva apuesta. Todo por acá. Todo corriendo. Por favor. Y lo haces. Sí. Dale, lo bautizamos Domi 2. Espectacular. Domi, te dejo todo mal. Carné lo tengo acá, digital, la obra social. Mirálo, mirálo, mirálo. Mirá, mirá qué lindo. Te corre, ¡ping! Ahí pegó el estirón. Ahí está. Qué potencia tiene. Y además cayó. La cantidad de cosas, ¿no? Practicando esto, horas y horas y horas. Bueno, Domi sabe eso. Sí, yo fui de chica a gimnasia artística. ¿En serio? Sí. Dos clases duré. Me echaron. Entonces el Domi 2. Ganamos una gran periodista. Menos mal, menos mal. Hernando Molinero y Charly García. Sí, tenemos dos noticias, no sé si lo hacemos las dos, pero vamos por la de Charly. Habló la hermana de la salud de Charly García en este caso. Se había dicho muchas cosas, aparecieron dos artistas. Uno fue Fer Zamalea, que es músico de él de muchos años, también fue músico de Gustavo Cerati, que dijo que como que no lo dejaban ver a la gente, como que estaba en la misma situación de Britney Spears cuando decían Free Britney, ¿se acuerdan? Bueno, salió a negar completamente, dijo que él está haciendo su recuperación de kinesiología, que la gente que lo quiere ir a ver lo ha ido a ver, como ha sido David Levon, Nito Mestre y otros tantos músicos. Así que está en buenas manos, está cuidado y que nadie le impide absolutamente nada a Charly García. Y de hecho tiene un disco nuevo que en breve seguramente vayamos a conocer. Así que le mandamos desde aquí un beso gigantesco a Charly García. Y la segunda tiene que ver con que se ha estrenado uno de los lugares más maravillosos para ver un tipo de evento como este, que fue la primera presentación de U2 allí en la Esfer de Las Vegas. Bueno, de hecho se está haciendo un lugar exactamente igual en Londres, lo están construyendo, pero bueno, este lugar, miren lo que es, ha sido una experiencia, según la han catalogado los que estuvieron presentes, como insano. La cantidad de megapíxeles que tiene la pantalla tiene más de 167 mil altavoces que hacen que vos vivas una experiencia increíble, increíble, y allí arrancó con esta residencia U2, donde va a dar 25 shows. Perfecto, muy bien. Así que lo vamos a hacer con un pronóstico de acá. Claro, para ver, porque por ahí mañana hay lluvias. Un poquitito, quizás después del mediodía, en horas de la tarde, especialmente 2, 3, 4 de la tarde de mañana, el cielo se ponga un poco más oscuro y después de un tiempo volvamos a tener lluvias en la ciudad. Buenos Aires, bienvenidas, de paso sea. Todavía no se activan lluvias mucho en el centro de la Argentina. Hay lluvias en San Luis Esperadas, donde hace un rato les comenté que había incendios, también tormentas en Córdoba, pero a veces esas tormentas empiezan nuevos, incendios con sus rayos. Así que vamos a ver mañana qué pasa, y mañana muchas alertas a nivel país. En el noroeste argentino por sonda, en el centro por viento y en el litoral por tormentas. Acá, paraguas, aunque las lluvias no van a ser graves. Mirá, bueno. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿En serio? ¿Ya voló esto? Paraguas, sí me rompo este caso. Ah, bueno. Cumplí, cumplí. Perfecto, ¿cómo sigue? La promesa. Porque sabés que tengo yo... Buen humor y espíritu deportivo, y se ha visto, ¿sí? Siempre. Hasta mañana. Chau, esto fue a tener noche, todos los que tienen que saber. Chau, chau. Chau, chau.